buenos días buenos días a todos mis seguidores de youtube bueno acá les un huesito hoy vamos a preparar pollo guisado con moro de habichuelas rojas aquí tengo todos los ingredientes que voy a utilizar para para el pollo y voy a agregar un poquito de cilantro al moro rojo moro de habichuelas rojas acostumbro a majar los ajos junto con el orégano aquí en el pilón colocó los ajos estos ajos van a ser para el pollo y para el moro colocó las el orégano agarro un poquito de orégano y se lo agrego acá a los ajos entonces los majo yo los majo entonces con eso sazono el pollo el moro rojo de habichuelas rojas acostumbro a lavar el pollo con naranja agria señores hay que lavar muy bien el pollo muy bien yo lo lavo hasta tres veces si no lo lavo con naranja agria lo lavo con limón esos son los ingredientes que más me gustan hay personas que usan vinagre con sal otras cosas como les dije que iba a preparar un moro de habichuelas rojas acostumbro a echarle cilantro poquito de cilantro y también le agrego los ajos majado con el orégano es especial eso a mí me encanta eso para las carnes miren acá ya agregué un poquito de sazón y ahora le voy a poner la mitad la mitad de un cubito de la sopita sopita criolla el criollito le voy a agregar también como les dije miren el ajo majado con el orégano señores ustedes no saben el olor que tiene este ajo majado con el orégano riquísimo para las carnes es riquísimo bueno acá los dejo que hierba un poco verdad los vamos los vamos a tapar vamos dejamos que hierva luego que hierva un poco más que pueda concentrarse con las habichuelas el sazón vamos a lavar el arroz y lo agregamos con el pollo lo vamos a sazonar ahora vamos a sazonar el pollo miren aquí la salsa y aquí están los ingredientes para el pollo vamos a agregar primero el sazón razon completo me gusta colocarle el pimentón molido un poquito un poquito de pimentón verdad un poquito de pimentón el ajo con el orégano el ajo con el orégano vamos a mover movimos para que se pueda con condimentar todo el pollo verdad cocino poco pollo porque somos cuatro personas entonces cocino a la medida una pieza para cada persona a veces cocino más pero siempre acostumbro a cocinar señores si yo les cuento quien me enseñó a cocinar a mí ustedes no me lo van a creer agregamos la salsa a mí me gusta así hay personas que se lo colocan directamente directamente la salsa ya cuando está hirviendo me gusta si yo les voy a enseñar ya cuando esté todo junto ah ah el ruido que se oye de los carros de la baby de mi baby que está ahí mi baby de tres añitos aplicamos acá aplicamos acá media cebolla y media cebolla es mucha una cebolla es mucha una cebolla es mucha y eso me voy a ir rígame no esta lo que me miren ya me gusta así yo lo coloco así después le pongo a quemar un poco el azúcar que les voy a enseñar paso a paso luego de preparar el pollo lo tapan para que se concentre mejor el olor y 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 que el moro está yo le saco la ramita pero se la dejo para que se le concentre bien esa hora cilantro después luego vamos a tapar luego tapamos ya cuando esté el arroz húmedo lo tapamos con la funda negra mira, acá ya está tapado con la funda está cocinándose está crudo todavía acá está el azúcar con el poco de aceite solo hay que esperar que empiece a quemar a dorarse no, mira, ahí ya empezó a dorarse a quemarse el azúcar tienen que esperar que el azúcar queme no pueden dejar que quemen mucho porque entonces el pollo le queda amargo solo tienen que dejar que se ponga dorada bueno ustedes ya van a ver el término le gusta moverla para que se una toda la azúcar no me gusta dejarla que se queme tanto por lo menos a mí me gusta dorada así me gusta a mí acá le voy usando el pollo ya ponemos el pollo un poquito un poquito un poquito ok 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 me dejan cocinar un poco miren como va me gusta me gusta que después le que le agrego los los aliños las verduras me gusta taparlo y dejarlo por uno o dos minutos cocinándose luego lo volteo y ya les voy a enseñar el proceso y ya les voy a enseñar lo voy a tapar por un minuto más